¿Qué es la Corte Federal de Nueva York? El mexicano Joaquín El Chapo o Guzmán Loera, cuyo juicio comenzó entre fuertes medidas de seguridad, y contra quien el gobierno de Estados Unidos pide cadena perpetua por narcotráfico. ¿Qué es la Corte Federal de Nueva York? Los miembros del juicio irán a la Corte, y regresarán a sus hogares custodiados por alguaciles ya que se teme que aliados de Guzmán Loera puedan atentar contra su vida. Chapo Guzmán El Chapo Guzmán Joaquín El Chapo Guzmán Joaquín El Chapo Guzmán Joaquín Guzmán Loera, cuyo juicio comenzó. ¡Suscríbete al canal!